Para toda la gente de San Juan del Orión Se encrochó un canto A la tierra Ahora Lamentaciando Tus amigos Que te están llevando Y tu familia Que llora por ti Para mi viejo, justo por la nación del cielo Para todo lo que nos dijeron De en el cielo Siempre presente Chichare 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 Para mi viejito, justo por la nación Chichare Para mi viejito, justo por la nación Chichare Para mi viejito, justo por la nación Chichare Para la linda rincha, mi cero Para Para Drúas del Ruxi En el cielo Para todos los que nos van a retener en el cielo Para la señora Charo, Chodema Norma, Chay Para Jota, Juanma, Jota La gente en el cielo Jotube Cantamos todos Cantamos todos Samuel del Oriente Este es el Dime que no se escuche un canto Ya que a la tierra La mente se va dando Tus amigos Ya que está llevando Tu familia Llora conmigo En el cielo La frontera Chanda brava Alegrita Lo recuerdo Que yo canto La rocola Se lucharán ¡Cuándo voy yo! Me duele Se fue Y no volverá a cajar En el cielo Para la eternidad ¡Ay! Me duele Se fue Y no volverá a cajar Es el lío Para la eternidad Para la maneta Oleta Mauricio Ruiz En el cielo Puede subir por la visita El estimador ¡Ay! Muy pronto Lecita No llego No llego con el peso ¡Ay! 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 La calle buena 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 gozada, se va en el oriento ¡Calle Pina Producores! ¡Ahora! Ayer me quedó Sin mucho canto Ya que la tierra La me ha nacido Mis amigos Ya que te ha llevado Tu familia Que te ha llegado Que era por mí De mi asilo Serás mi edad Ya que te hagas Ya que te hagas Aleric No hay No hay Lo recuerdo Que yo cantó La roja O la onó Se escuchará Se fue Se fue Y no volverá a cajar Es el lío para la eternidad Se fue, se fue y no volverá a acabar Es el lío para la eternidad Se fue, se fue y no volverá a acabar Es el lío para la eternidad Se fue, se fue y no volverá a acabar Es el lío para la eternidad Arriba, arriba, a todas las que están guardados, guardados ¡Oye! La gente de Montapodado va a bailar como somos Buenos sitios racionales, chicos de la cuna del escenario Para toda la gente de San Juan de Norigancho Ya no llores, ya no llores Aquí estoy Para Máxima Cabellón 6 Buena Reina Buena Vicky La gente de Bayobar La gente de Cajayagua, San Juan de Norigancho Para el señor Julio Fonsete en el cielo Walter Palacio en el cielo La gente de San Juan de Norigancho 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 Chano, ese es Chano, mi padrino Chano. Chano, ese es Chano, mi padrino Chano. Porque a mí, mira, me vengo recordando y me dices Porque yo no me voy a mirar y yo me voy a morir Porque a mí, señor, me vengo recordando y me dices Que me estaba a la noche Eitan, al escenario, Eitan El pequeño Eitan, a ver Está buscando a Eitan Acó está tu mamá, Eitan Que no me voy recordando y me dices Que no me voy recordando y me dices Ay, señor, brilla, brilla, pues, por mi brilla, señor, que me lleve, quiere estar a la hora de ir. Ay, señor, brilla, pues, por mi brilla, pues, por mi brilla, pues, por mi brilla, pues, por mi brilla, que me lleve, quiere estar a la hora de ir. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Yorixito! ¡Vale Yorixito! ¡Tomarillo! ¡Qué basura! ¡Ay!